La iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Linares con la propia concejala aquí. Una actividad importante porque al final es el balance, el final de toda una serie de actividades relacionadas con una de las políticas que está impulsando la Junta de Andalucía, que es la política de envejecimiento activo y también aprovechan esta oportunidad de convivencia de todos los mayores para hacer reconocimiento. Reconocimiento es lo que tenemos que hacer en el día a día a toda una generación que luchó, que forjó una sociedad, la sociedad que hoy tenemos y que le debemos de dar no solamente los agradecimientos, sino que tenemos que posibilitar que los sistemas públicos, ya hablemos de dependencia, hablemos del sistema sanitario, respondan a las necesidades de una población que es el colectivo que más ha crecido en las últimas décadas, que es un colectivo que va a seguir creciendo y que en lugar de ser un elemento pasivo estamos contribuyendo a que sea un elemento activo, que siga teniendo la voz y que tenga la participación necesaria en la sociedad porque tiene mucho que aportar. En momentos muy complicados estamos viendo cómo son en buena parte el sostén de las propias familias. Desde la Junta de Andalucía, como comentábamos, desde luego de manera muy ejemplar todo lo que está en la promoción de la autonomía y la prevención de la dependencia, que es un elemento, un factor fundamental en la tercera edad, pues con todas las políticas de apoyo con la ley de dependencia. Pero vamos un poquito más allá. Los centros de participación activa, las propias residencias, se han convertido en espacios de dinamización, de participación y son ya una referencia. Nada tiene que haber aquellos mayores que se jubilaban y que permanecían en sus casas de una manera muy inactiva con lo que hoy queremos. Hoy nos exigen, nos demandan, desde luego con mucho rigor ese tipo de proyectos que el Ayuntamiento de Linares tengo que aprovechar para felicitarlos. Porque es puntero. Más allá de las líneas de apoyo que desde la Junta de Andalucía estamos poniendo en marcha, ellos tienen su propia programación y hoy en este centro, en esta actividad tan interesante, pues bueno, también concluye personas que están en las residencias, personas del centro de participación activa de la Junta de Andalucía, más todos los programas que han puesto en marcha. Así que estoy encantada de participar en una oportunidad para estar en contacto con ellos. Todos los días aprendemos de ellos, todos los días, y hoy pues seguro que tendré la nueva oportunidad de aprender algo más. Es una actividad en la que clausuramos un año de trabajo, de diferentes talleres en los que nuestros mayores desarrollan pintura, poesía, baile. A lo largo de la mañana hemos podido ver sus diferentes capacidades de cada uno de nuestros mayores y también es importante poner en reconocimiento hoy a nuestros mayores de cada uno de nuestros centros, que es algo muy importante que desde el Ayuntamiento tenemos que seguir apostando con nuestros mayores y que sigan a día de hoy con su vida tan activa. Gracias. 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 Gracias.